Algunos titularon esto que va a suceder dentro de horas. ¿Cómo convertir a un hecho judicial que lo puede perjudicar en un acto de campaña? Estamos hablando de Donald Trump. Ronen, querido Ronen, muy buenos días. Te saludamos todos aquí, Débora, Marina, todo el equipo de 8M. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo está Marina, Débora, Luis? Sí, la verdad que estuvo frente al tribunal. No se lo esperaba, en principio podía no hacerse presente, pero estuvo. Habló de una farsa, habló de que este es un juez demócrata y que, por supuesto, lo quiere condenar. O sea, acusó a la justicia de ser cómplice del gobierno de Joe Biden. Básicamente, por otro lado, la fiscal sigue cierto que es demócrata porque es votada por el pueblo de New York. Pero más allá de eso, él la criticó diciendo que no eran imparciales, que todo era una farsa. ¿Y por qué se presenta, Luis? Porque acá hay un juicio de fraude por 250 millones de dólares. Algunos piensan que si se puede sumar la parte personal más lo empresarial, podrían ser 900 millones de dólares que fraguó o que de alguna manera mintió Donald Trump. Y en este caso concreto, ¿a qué se enfrenta? A que sus hijos también están en el banquillo de los acusados. Por ese motivo, él se hace presente, pero además lo dijo públicamente. Dijo, acá vengo para limpiar el honor de mi familia. Hay un dato concreto. Si él es condenado, la condena es a multa, no hay cárcel en este caso concreto. Es una multa y durante 10 años no podría tener ninguna actividad comercial en la ciudad de New York. Así que técnicamente debería desprenderse de las acciones que tiene de Trump Tower o de cualquier empresa, claro. Cualquier empresa que lo esté radicada acá, que lo pueda hacer fácilmente. Acá he leído todo tipo de interpretaciones. Los que dicen, no, realmente el nombre, la marca Trump es una marca que todavía goza de prestigio en el mundo empresario. Para él significaría resignar la administración de buena parte de sus negocios y esto es una pérdida concreta. Y hay quienes dicen, en realidad disfruta Trump esta cuestión porque es una acción civil, porque más que una multa no le cabe. Y lo capitaliza para llevar agua al molino de la campaña republicana. Tal vez sean las dos, no sé, decimos cuánto lo afecta en lo empresarial. No, en lo empresarial puede ser que lo afecte en algún punto, pero ya Donald Trump, por supuesto, no es lo que necesita hoy empresarialmente. Él necesita continuar con su carrera presidencial. Él es el candidato hoy, según las encuestas, incluso del New York Times, que no es un diario que por supuesto está muy cercano a Trump. Dentro del partido republicano tiene una diferencia de casi 37 puntos con Ron DeSantis, que es el que le sigue. Incluso él no se presentó a lo que fue el debate. Lo hizo en una entrevista en Fox con el mismo periodista que entrevistó a Milley, que él se vanagloriaba de la cantidad de views que tenía y todo. Exactamente, esa fue la entrevista, pero ese mismo día que hizo la entrevista estaba el debate presidencial de los republicanos. No fue Donald Trump por esta diferencia. Escuchemos y veamos a Trump hablando de este asunto. Esto es un desgraciado tránsito. Es un desgraciado tránsito por un presidente general que es corrupto. Tenemos muertos que van a toda la ciudad, a toda la ciudad, a un nivel de record, a toda la epidemia. Y ellos pasan su tiempo en esto. Los bancos están muy felices. Ellos tuvieron todo su dinero de vuelta. Ellos no fueron desfraudados. Yo he sido desfraudados. Y estamos pasando nuestro tiempo en este tránsito. Bueno, Ron, a mí me da la sensación de que la causa más relevante desde el punto de vista político no teniendo en cuenta que él se está presentando como candidato a presidente, es la del fraude electoral. Porque allí lo que claramente se sabe es que hay escuchas que se conocieron en donde él pide en Ohio, el recuento de votos no le daba para obtener la mayoría y llevarse a los electores del colegio electoral. Y dice, conseguimos los votos. Me parece que esa es la causa más complicada, no esta. No, tal cual. Y aparte, un dato, Débora, con respecto a eso, también se une a lo que fue justamente el asalto al Capitolio del 6 de enero. Claro, esas son las causas políticas para un candidato presidente importante. Además son penales, esta es civil. Esto es menor. Claro, pero incluso él podría ser condenado. Podría, incluso en algún caso, algunos señalan, no sé si es posible, pero hasta ir a la cárcel y poder continuar con su carrera presidencial y ser elegido como presidente. O sea, no hay, porque ¿qué pasa? No hay antecedentes en la historia de los Estados Unidos que un presidente, un expresidente en este caso, enfrente casi 90 cargos que tiene en distintas causas, como vos mencionabas, Débora, la más complicada es esa. Pero técnicamente él puede continuar con su carrera política sin ninguna limitación, incluso ser elegido presidente y ser preso. Gracias, Ronen, por el informe. Nos reencontramos en cualquier momento. Qué envidia que me da, lo veo ahí, que están en el medio de New York. Veía el cartel, recién estaba el señor pelado X-Men, que no me acuerdo cómo se llama, pasaba una publicidad. Impresionante. Impresionante. Ya, ya, en cualquier momento voy, me tomo el 60 y llego en un ratito por ahí. Te esperamos acá, vos sabés que en mi casa está en el lugar. Muy bien, pasa el 60, ¿no? Sí, sí. Gracias. Y seguimos en los Estados Unidos, en este caso en Corona, California, una impresionante persecución policial, un delincuente que escapaba en esta camioneta, que van a ver ustedes, que estaba rodeada por los vehículos policiales, pero este hombre decide irse por las suyas, de todos modos, y miren lo que va a hacer. Ante el asombro de todos los presentes y hasta de los propios periodistas que cubrían esto, se mete en una autopista a contramano. Escuchen el relato de quienes seguían esta transmisión porque estaban tan asombrados como todos nosotros. Sigue. Por esta carretera a contramano, se va a bajar en el medio de la autopista y va a empezar a cruzar. Hay un momento en el que prácticamente estuvo a punto de ser atropellado por una moto. Ahí está. Va a continuar cruzando entre los vehículos sin importarle absolutamente nada. Ahí casi lo pisa un auto rojo. Sigue corriendo del otro lado de la autopista. Se va a acercar al warrail. Hay una zona donde el warrail termina. Se va a salir del lugar. Va a sortear un alambrado. Y va a continuar con su recorrido en el que pierde la peluca, literalmente. Va a continuar con el recorrido. Se va a meter en un estacionamiento. Es una mujer. Está intentando buscar ayuda. Se le cae algo. Ahí se le cayó la peluca. Ahí se le cayó la peluca. Bueno, va a terminar metiéndose en un local y ya llega otro patrullero y va a terminar con esta locura. Perdón, Juan Pablo, no hubo muerto, ¿no? No, no. Es una pregunta, ¿dónde sacaste que se le cayó la peluca? ¿Era una peluca? Se vio, se vio. Se ve perfecto. Sí, se vio, se vio. Hacemos el televiso. Era rubia y después a los 30 segundos era morocha. Ah. Entonces, o morocha, ¿no? No sé. Pero si después de todo esto que hizo, ¿no? Mínimamente, ¿no? Se le caía la peluca. Y no, claro. Porque acá en el control están descostellados de risa. De repente estábamos comentando una persecución y vimos cómo se le cayó. Claro, pero... Perdón, ¿eh? Tiene ribetes increíbles porque puso en riesgo su vida a la de terceros desde ya al ir a contramano por la avenida. Fíjate. Qué locura. Qué locura. Cuando cruza a pie y estuvo a punto de ser atropellada. Primero por una moto, después por el auto rojo que le pasó más cerquita. Uh, eso es... Esto es tremendo. Y mirá cómo va cruzando. Y agradecé que muchos de los automovilistas van advirtiendo la situación y empiezan a frenar, ¿no? En medio de la autopista con el riesgo que esto también genera. Y acá es el momento en el que quizá en el alambrado ahí se le engancha o se le suelta. Todavía está con su peluca. Pareciera que va a frenar un auto o que quiera robar este otro auto. No se sabe, ¿no? Hace una seña como de que se detenga. No lo consigue. Sigue caminando y estamos llegando al momento. Hicimos todo un análisis, ¿no? Del video. Ahí está. Ahí se le cayó la peluca, en efecto. Ahí antes de que se le cayera. Ni un pelo de cobarde tenía esta chica, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Cuac. Cuac, genial. Bueno, con estas imágenes inenarrables o narradas por Juan Pablo Zanotto, nos vamos a una brevísima tanda a la...